como ustedes nos pueden ver aquí en la mesa es importante comentarles que estamos presente está presente con nosotros una gran leyenda que es el señor Villano Cuarto bienvenido, este es su casa señor para todos los órdenes vamos a darles la información respecto de la lucha y la función que va a haber el 15 de abril tenemos un gran cartel, debo decirles que este cartel además de tener leyendas, hay batallas nunca antes vistas batallas campales de freestyle tenemos aquí, contamos a Diego que va a ser nuestro digamos que el que nos va a dar toda la información con freestyle y bueno, está de parte del reino tibetano Shani que también nos va a apoyar en la parte deportiva bueno, les comento del cartel el 15 de abril en el día de Sucharro en estas bien instalaciones como pueden ustedes ver tenemos un domo increíble el día de Sucharro del Peñón ya hicimos una función aquí hace un año que fue el primero de enero fue una respuesta increíble de la gente la verdad es que estuvimos llenos de estrellas y además llenos de mucha gente que le encanta la lucha y la verdad, estamos muy felices de eso les debo comentar que el cartel principalmente tenemos una lucha que es de parte de los talentos del reino tibetano que van a estar con nosotros Andresa Golden Jacket, Príncipe Tesca contra Candela, Kingo y Rey Amos este talento tibetano ustedes los han visto luchar la verdad es que no es por nada pero trae mucho empuje trae mucha agarra y sobre todo hambre de triunfar después de eso tenemos la segunda lucha por la Copa Reina Tibetano que ustedes han visto luchar por ejemplo Estrella Divina Tiago, Leo Cristiani, Carrillo Daimo, Galio, Di Cángelo, Legendario Estrella del Rey y Quetzalcóatl si ustedes han tenido la oportunidad de ver luchar a estos estriballadores saben de qué estamos hablando la verdad es que esta es una copa la Copa Reino Tibetano que se van a enfrentar y el ganador se llevará la copa en ese momento después de eso tenemos el primer torneo campal de freestyle ahorita al final le voy a ceder el micrófono a Diego que nos va a hacer el favor de explicarnos pero bueno, aquí tenemos a Gonzo y a Dominic que se van a enfrentar contra nuevos talentos y de todos algunos que ya son muy conocidos y que además siguen creciendo y es importante que le sigan la pista porque se van a llevar una gran sorpresa van a estar con unos Majestic, Ari Carrillo, Saturno, Azuki que ya tuvieron la oportunidad de verla en la batalla de freestyle que tuvimos en el deportivo Oceanía aquí atrasito Fat Tony Basser Probador y Benz esta es una batalla campal nunca se ha visto esta batalla campal la intención es que vean un nuevo un nuevo formato y que de verdad les quede grabado si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir al freestyle de Oceanía a mí la verdad me pareció una cosa increíble después de esto viene una lucha de poder a poder de dinastías que es los villanos contra los brazos Tazo de Oro Junior el brazo celestial el brazo cibernético contra Villano Tercero Junior Rocambone Junior y Villano Quinto Junior seguimos con la sorpresa finalmente debo decirles que Shani ya tenía un rato que no luchaba contra Ludark esta situación la van a ver y la verdad es que van a ver esta batalla y Dalis también que es una gran estrella y que ustedes la conocen recientemente vino a romper la K triple A y la idea es que esta ocasión aquí en el en el en el en el cuadrilátero vean una batalla este lucha callejera que por primera vez se va a dar en este en este lugar después de eso viene este la lucha este estelar digo creo que queda más que claro que las dos leyendas quizá principalmente el homenaje a Villano Cuarto que está aquí presente con nosotros y que tenemos también a Negro Casas que es otra leyenda que también pues finalmente va a ser lucha de poder a poder Psycho Clown que es una bestia del ring ustedes lo conocen más que nada y enfrentándose contra Abismo Negro Union entonces voy a darle la palabra a Diego que nos va a explicar la parte del formato de freestyle pero si ustedes se dan cuenta el cartel viene a romperla la idea es que sea un formato original y que sea dinámico y que bueno finalmente esté a la altura de los grandes carteles así es como lo comentó Michelle no pueden perderse esta función del 15 de abril y bueno yo les voy a resumir un poquito como lo comenta Michelle anteriormente tuvimos lo que es Máscaras del Freestyle que es un nuevo concepto un nuevo proyecto donde decidimos unir el freestyle la lucha libre creemos que el público que pudo ir a esa gran función que tuvimos a ese evento salió contento el evento en el freestyle en ese medio toda la gente habló de él ya está catalogado pues de los eventos más importantes a nivel nacional en el freestyle y en la lucha libre pues no se diga la gente creo que le gustó bastante el concepto los públicos también han sido muy similares y estamos teniendo muy buena respuesta y el nombre de Máscaritas del Freestyle es por el talento que viene atrás literalmente de los grandes como luego Estepario, Estigma Asesino entre otros Cabe mencionar Saturno que está con nosotros en esta batalla él junto a Gonzo estuvieron en una serie no sé si la han visto se llama El Heredero en Amazon entonces la están mumpiendo bastante, bastante duro por eso es que los traemos y van a estar alternando con grandes estrellas de la lucha libre con lo más importante a nivel nacional e internacional y la verdad es que los invitamos para que los vean es por eso el nombre de Máscaritas del Freestyle por ellos que son chavos que vienen bastante duro y pues obviamente también lo de Reino Tibetano los esperamos a todos no pueden perderse este concepto que es Máscaras del Freestyle Máscaritas del Freestyle ahorita obviamente Micheluchas que es parte importante de todo esto vamos a tener la venta de boletos ahí mismo en su lugar en el bar donde ya todos le conocen activaciones también Psycho Producciones está formando parte en esto de que es Máscaritas del Freestyle Reino Tibetano y Letra Libre que somos pues las alianzas que hemos formado para este concepto y pues bueno vamos a abrir las preguntas y respuestas que es realmente a lo que a ustedes les gusta venir solamente les damos una introducción así es que adelante preguntas que quieran hacer ahí tenemos un micrófono y pueden hacer cualquier tipo de pregunta al talento gracias es que yo creo que es una de las luchas más esperadas la gente ha pedido este reencuentro desde hace muchos años por una u otra razón que no se había podido y bueno tal vez la gente quiera más violencia pero por esta ocasión vamos a dejarlo nada más en Cariño Shani buenas tardes a todos gracias por su asistencia por estar aquí apoyando este curso nuevamente pues yo estoy muy muy emocionada yo tenía es algo que no realizo con frecuencia obviamente pero es algo que no se olvida y que siempre me acabo con esas ganas en cada batalla siempre pues todavía tengo como esos pensamientos esas ganas de lucha extrema y de lucha callejera y creo que es hora de soltarlo todo en esta lucha ¿no? lo dejamos en lucha callejera en una lucha extrema aunque pues no sabemos que pueda pasar y es algo que pues también el traer a esta lucha a Dalis creo que también es algo que llama mucho la atención yo sé que es una luchadora preparada y que siempre le gustan los retos así que estoy sobra de que no se va a quedar atrás en nada y el contrario queremos sacarle esa garra y quién sabe ¿no? a lo mejor después me gusta también la entrada en este terreno para Dalis te enfrentas en un duelo de primas pero este tipo de duelos llegaste a triple A pues la verdad sí me siento bien emocionado es que si era una luchadora como todos lo habían visto un poco seria ¿no? pero la verdad saben que tengo un carácter y me emociona mucho me emociona mucho esta modalidad que me han metido y pues sí o sea yo como toda panameña como toda mujer que soy traigo ese por dentro ese coraje esas ganas y entonces yo creo que sería hacerle más a Cachispa ¿no? porque ellas a lo mejor están acostumbradas a este tipo de lucha pero yo les tengo una gran sorpresa desde la verdad listo bueno actualmente pues en el consejo de la lucha quizá puede ser la luchadora todavía más fuerte físicamente y turbulentamente pero enfrentarte a la experiencia que tiene lugar conmigo que tiene en un círculo callejero quizá también le puedas salir un poco al extremo ya en el calor de la lucha y a mí también ¿cómo superar esto que quizá tiene más experiencia ellas en esa modalidad es como lo digo yo vengo a aprender también un poco un poco de ese estilo porque la lucha libre es universal o sea la lucha libre con quien tú te enfrentes y con quien tú te pongas vas a luchar y el que sabe luchar se te va a parar y lo va a hacer entonces aquí lo único que va a salir es cuestión de carácter yo ya he trabajado con Budak también a lo mejor lo han seguido pero sí lo hemos hecho ahora que estoy trabajando me he seguido con Chani entonces no es cuestión de saber quién es la más suerte o quién o sea el luchar es es lo que te va a sacar esas ganas de estar siempre en el ring y esa expectativa que tiene toda la gente de saber qué va a hacer la misma no va a hacer nada o sea va a hacer lo que siempre hace a lo mejor si ellas me provocan o si ellas me sacan de otras ganas lo voy a hacer porque soy una mujer de reto y realmente lo he demostrado con muchísimo respeto usted ya tiene muchos años de payitola muchos años de carrera las nuevas generaciones han visto luchadores como Chani como Lugar el estilo de lucha ya es muy diferente al que se practicaba cuando usted inició sin embargo el público lo sigue queriendo lo sigue llamando jóvenes adultos veteranos que se siente que al ser un luchador veterano ya se le están rindiendo tantos homenajes y de pie arriba del cuadrilátero no fue necesario que usted se retirara sino que aún luchando el público y los empresarios lo están homenajeando y le están rindiendo muchos tribunos con el que se va a presentar en esta función antes que nada muy buenas tardes a todos ustedes y una disculpa por la demora pues contestando a tu pregunta me siento un luchador un ser humano muy afortunado muy afortunado porque no esperé yo que a esta etapa de mi vida me pasaran estas situaciones estoy emocionado estoy promovido porque te vuelvo a repetir yo después de que perdí la máscara pensé que ahí se acabó la carrera del villano 4 y pues gracias a Dios no pero yo creo que todo es gracias a un esfuerzo a una disciplina a una constancia a un trabajo a una entrega a una entrega arriba del rino entregas todo sin esperar recibir nada a cambio no sabes que vaya a pasar entonces pues lo único que te puedo decir le doy gracias a Dios le doy gracias a los promotores le doy gracias a Lady Shani que me hace este homenaje que me dice mentira pues lo único que te puedo decir que me siento muy afortunado muy agradecido y muy bendecido hola este nada pues como lo mencionas no el evento pasado yo fui victorioso en esta lucha similar pues fue a acampar no estoy tan nerviosa porque ya me han dado a todos los que voy a volver a enfrentar y estoy muy ansiosa de hecho porque justamente viene una persona en esta lucha que desde hace mucho tiempo tengo muy buena amistad pero ha querido enfrentar y no se me había dado entonces espero que este día pues se pueda dar algo y vamos a encontrar más correas y es que hago entonces es la persona que más me interesa aquí del torneo y pues vamos a ver qué tal y pues como lo mencionas pues echarle ganas ¿no? para poder que esto puede hacer para dar que lleváramos el tren de nuevo yo estoy muy contento muy agradecido por la oportunidad que me está dando Reino Tibetano y Máscaras de Freestyle por volver a subirme en esta batalla campal y más que nada tener la oportunidad de volver a enfrentarme por esa copa para mí es una emoción muy grande y voy a entregar todo arriba del ring y tenga que pasar por luchadores como dicen veteranos ya grandes pues aquí está la juventud para llevarnos esa copa al barrio bueno buenas tardes y esta ocasión a mí no me toca estar dentro del torneo hace un año lo estuve y créanme que orientar a Estrella de Vina a Carrillo es de lo mejor me gusta que Reino Tibetano lo hace posible nuevamente y hago una mezcla ¿no? que a pesar de su roster la haga más grande y combine equipo de luchas entonces créanme que si la copa pasada Estrella fue la ganadora y lo dio todo ahorita no va a ser la excepción y los compañeros que vienen no están de lo mejor esa copa no se la pierdan hola buenas tardes a todos estoy muy orgulloso también de estar en este evento y luchar por la copa Reino Tibetano tengo que decir que estoy muy nervioso por esta lucha ya que en Europa no tenemos esta plaza de lucha como la lucha campal ¿no? pero bueno estoy preparándome para este gran evento he llegado desde muy lejos para un evento así y voy a darlo todo para salir victorioso ¿estás actualmente con la producción de Reino Tibetano y es la segunda cartelera que presentan ¿cuántas más tienen proyectadas para este año y si se va a hacer más recorrente porque es difícil la producción de la producción de la lucha libre ¿qué nos puedes que me pregunte? bueno no es el el segundo evento ya llevamos más eventos de Reino Tibetano obviamente siempre se empieza desde abajo y a lo mejor no fueron tan sonados hicimos el primer evento en el gimnasio Meclar un evento más chico después hicimos el homenaje en vida también al señor Señor Chicana que fue aquí mismo en el lienzo fuimos de algo donde cabían muy pocas personas como es el gimnasio pero que aún así tuvo mucho éxito después aquí en el lienzo después nos aventamos con algo gigantesco como fue acá atrás en el deportivo tenía con máscara del freestyle el primer evento combinado de freestyle y pues ahora vamos en esto haciendo el homenaje este es el concepto nuevo de hacer lo que estamos haciendo el homenaje y la función de freestyle pues en esta ocasión haciendo homenaje a a Villano Cuarto entonces pues vamos paso a paso no nos queremos adelantar pero si tenemos pues varios planes más adelante para que la gente siga conociendo el terreno tibetano siga conociendo todo el talento que se está impulsando que para eso es pues nuestra marca terreno tibetano y vamos impulsando quiero hacer una mención especial a que realmente las cosas siempre se deben de hacer en vida y siempre se deben de agradecer todo yo estoy muy agradecida porque Lula tenía que ser parte de esta función independientemente del recuento también porque creo que el señor ha aportado muchos conocimientos a nuestra carrera cuando estuvimos entrenando con él y a la lucha libre en general entonces es algo que estamos muy agradecidos y que está en nuestras manos es algo que siempre se debe de hacer agradecer y reconocer a las personas que te han impulsado pues sin mencionar que parte no es algo una persona que realmente lo merece sé que toda la gente que asista ese día también pues le va a hacer sentir lo mismo al señor le va a dar ese cariño que se merece y pues invitarlos a que no se pierdan este evento el 15 de abril el concepto que se llama mascaritas del freestyle porque va más enfocado a la lucha libre yo creo que desde el diseño de cartel ustedes se pueden dar cuenta que pues obviamente el peso está más enfocado de este lado de la lucha libre y si tuvimos obviamente muchas pláticas en cuanto a cómo íbamos a llevar este evento hacerlo un poquito más corto y si se dan cuenta ustedes también ahí tienen el cartel en mano va a ser un torneo campal que nunca se ha visto dentro de esta rama de freestyle donde todos se van a enfrentar como las copas que se han visto en la lucha libre que es todos contra todos vamos a tener 5 finalistas y antes de la lucha estrella va a ser la final donde son todos contra todos son 5 y realmente son batallas que duran alrededor de 15 minutos entonces la verdad si va a ser un poco más corto pero una sorpresa que teníamos ahora si que para todos yo creo que Nishani lo sabía vamos a hacer lo que se hizo característico de máscaras de freestyle que los luchadores estrella sean presentados por los freestylers obviamente con su como entran los boxeadores como lo han visto como lo vieron en máscaras de freestyle en esta ocasión Majestic que quizás no lo hayan visto pero vean la serie como les comento es un chico que viene muy fuerte acaba de estar ahorita en España en Valencia está yendo muy bien y obviamente queremos que salga junto al señor Villano Cuarto que obviamente es demostrar lo que es la juventud alguien que viene pesando muchísimo en el freestyle que tenga la oportunidad de acompañar en su entrada al señor Villano Cuarto así es que si va a ser un poco más enfocado a la lucha libre pero sin perder este concepto de lo que es máscaras de freestyle Platécanos un poquito los números donde pueden conseguir los boletos aquí ya vemos que en Cheluchas Bar pero los que no pueden asistir donde los pueden adquirir la venta de boletos la vamos a abrir tres días antes ahí en Cheluchas Bar va a estar disponible también en el teléfono de Whatsapp que se encuentran todos los carteles se los digo es 984-593-4029 ahí nos envían un Whatsapp ahí está la venta de boletos y pues hay que anticipar porque los boletos de primeras filas se están acabando así es que los esperamos a todos ¿Dale esta oportunidad para demostrar por qué eres la más fuerte donde te pares? Sí, ¿verdad? Sí, sí, estoy querido estoy contento estoy en una nueva etapa estoy con nuevas rivales como les digo sigue siendo lucha libre no pasa nada ellas también están preparadas y yo sé que sería me tienen también una sorpresa pero vamos a ver qué pasa yo creo que la gente está ansiosa de ver a Dalis en este tipo de duelos en este tipo de cosas que no hacía pues dentro del consejo pero bueno yo como les digo sigo emocionada sigo preparándome sigo como siempre siendo esa luz ahora que diario día se prepara para estos encuentros y pues ese día en esta gran función pues yo creo que se van a llevar un buen sabor de boca por parte de los hombres ¿qué siente volver a enfrentar a un viejo conocido como el ser Romero Casas otro luchador de gran trayectoria y al heredero de uno de de sus rivales también más fuertes como el es Saico Caónico del brazo de Plata del brazo bueno este creo que como lo comenté hace rato no me siento me siento muy emocionado por esta función por este homenaje no pero también me siento emocionado por los rivales que llevo enfrente no en este caso con el Saico que últimamente me he enfrentado mucho es un luchador ¿qué les puedo decir? pues que todos ustedes lo conocen es un luchador muy agresivo muy fuerte con mucho carisma y también me siento emocionado porque tenía mucho tiempo que no luchaba contra él es contra el negro Casas un rival de muchos años antes cuando estábamos en el rodeo y en mis inicios también en los inicios de los dos nos enfrentábamos mucho en la arena de Naucalpa volverme a enfrentar ahorita en este día en esta función en este homenaje pues imagínate me siento muy muy emocionado y pues yo creo que lo importante de todo esto es el resultado lo que la gente va a ver en esta lucha yo creo que se esperan muchas sorpresas independientemente de todo el programa de que lo han conformado esta gran empresa pues imagínate yo me vuelvo a dar la perspectiva me siento muy emocionado motivado y ya quisiera que llegara el día para poder estar en frente del negro Casas gracias bueno la verdad es que ya ustedes tienen una oportunidad de verlo el señor Villano con más de 40 años trayectoria se va a enfrentar contra el negro Casas es algo que ya también queremos vivir nosotros nosotros como bichaluchas que ya nos ven hasta la sopa la verdad es que la intención es seguir fomentando la lucha libre este cartel es principalmente de lucha libre esta parte innovadora del freestyle es lo que le va a poner la pimienta y le va a dar más sabor a esta a esta a esta función yo la verdad les recomiendo que no se lo pierdan es importante repetir que estamos en el lienzo charro del Peñol hacia el 15 de abril y estamos a espaldas del Deportivo Oceanía este recuerden que es avenida 602 esquina con Riz Cortines que es esta que tenemos aquí atrasito el lienzo charro del Peñol que es un lienzo que le estamos dando toda la oportunidad al deporte y la intención es que sigamos fomentando toda esta actividad que es para nosotros este pues digamos que el más preciado como Michel Lucha nosotros queremos este darles este las gracias por estar aquí con nosotros vamos a tener la venta de boletos en un ratito más ahí y nos vamos a ir anunciando este los días que estaremos este con la venta y principalmente que ahí en este teléfono ustedes pueden contactar es importante decirles que la preventa ha estado muy muy este muy activa hay pocos lugares en las partes de las gilas este así es que no no dejen pasar el tiempo a los que nos están viendo lo van a ver en los reportajes en sus canales que también tienen mucha audiencia y pues bueno les tengo que comentar que el talento está con nosotros va a estar un poquito de tiempo este si acaso en alguna entrevista pero tienen dos actividades así es que por favor les pido que de manera ordenada los que alcancen a tener algún contenido que bueno lo puedan hacer pero en la Gracias por ver el video.